Música 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 Esto también es un obsequio por haber tenido la suerte de coincidir con los 500 millones de kilos, que tenemos que felicitarnos todos, primero a vosotros que habéis sido los agraciados por coincidir con ese peso y felicitarnos en única en general porque hemos conseguido el objetivo que llevábamos deseando desde el primer año, queríamos que llegara, porque esto nos lleva a muchas cosas buenas, llegar a estos kilos por año y la verdad que estamos tremendamente orgullosos de lo conseguido hasta el momento, pero queremos más, queremos que antes de los 10 años estemos en los mil millones y vamos a seguir trabajando para que eso sea así y seguro que con el esfuerzo que estamos haciendo entre todos al final lo vamos a conseguir. Muchas gracias y a seguir trabajando. Yo quería decir que hace cuatro años que entramos en Única y cuando nosotros entramos en Única, Única estaba haciendo 220 millones de kilos, llevamos cuatro años y llevamos por los 500 millones de kilos, así que Única va progresando adecuadamente y eso es muy bueno para Única parte. ¿Y nosotros como cooperativa? Nosotros como cooperativa también hemos ido creciendo un tanto porcentual y vamos ya en un 25% de crecimiento, es decir que hacíamos unos 20 millones de kilos y estamos este año, un tanto porcentual. Muchas gracias. Esto ha sido una sorpresa, ¿no? Sí, es que ha sido una sorpresa. Espere un momento. Bueno, como dice Antonio, llevamos 500 millones de kilos, pero hay que mantenerlos y seguir creciendo y trabajar por y para el agricultor, que es el proyecto de Única. Y nada más, es que la cosa, pues eso, que ha habido buenas perspectivas de aquí atrás con Única, yo fui uno de los que, vamos, tenía mucho interés en entrar en Única, aquí en la cooperativa, pero lo que hace falta es mantenernos y seguir hacia adelante, que es lo importante. Te digo que estamos tremendamente orgullosos de haber conseguido el objetivo que nos habíamos propuesto desde el primer día que Única nació, que era llegar a 500 millones de kilos. En aquel momento, cuando teníamos 100, era un objetivo ambicioso, hemos tardado, yo pensaba y estaba convencido que íbamos a tardar menos porque el sector iba a reaccionar antes con el tema de la concentración de la oferta. No fue así, pero bueno, tampoco nos ha ido tan mal que hoy, al décimo año, 11, hemos llegado a los 500 millones de kilos. Estamos tremendamente orgullosos. Creo que estamos haciendo un trabajo siempre mejorable, siempre es mejorable, pero estamos contentos y esperamos que no tardemos 10 años en conseguir los otros 500 para que sean los 1.000. Así que nos felicito a todo el equipo de Única. Esto no es una cosa de Pepe, ni de Enrique, ni de Antonio. Esto es una cosa del equipo personal de Única que se está dejando la piel en el proyecto y, bueno, tengo que decir que las cosas están saliendo. Estoy contento. Muchas gracias. Hemos llegado a las cifras mágicas que tenía Única desde que comentó, de los 500 millones de kilos. Hemos crecido este año un 25%. Como decía antes el presidente, esperamos llegar a 1.000 millones en 4 años. Pero es que no solamente va a ser eso. Tenemos muchos proyectos por delante que iremos desgranando en las próximas semanas. Única, de algún modo, ha pasado a su etapa de madurez con estos ojitos que acaban de entrar. Pasar el umbral de los 500 nos sitúa, pues, quizás, en otra división. Y esperamos los próximos años hasta la altura del sector. Estamos en una época muy difícil. Con el COVID estamos, realmente, pasando de mal, pero podemos llorar con un ojo especial. Tenemos que ser un eje vertical de la sociedad y vamos a seguir estando ahí, para que la agricultura, la agricultura de Argentina y la agricultura de España sea un eje donde la sociedad se pueda apoyar en nuestro futuro. Y eso es un eje vertical de la sociedad. Y eso es un eje vertical de la sociedad. Y eso es un eje vertical de la sociedad.